Yo aquí con el guion así Y yo, ¿qué más haces ahí? Que me sigue a mí, sabe que no digo mentiras Y tengo pruebas, aquí la captura de pantalla Yo le puse Luis, sinceridad Hola a todos y bienvenidos una vez más A mi canal, por si tú aún no me conoces Yo soy Rebeca, me di hola, te invito A que te suscribas y que actives las notificaciones Para que a partir de hoy Ya no te pierdas ningún video Amigos, ay no, yo sé que siempre En todos los videos les digo de que amigos En este video estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada Agárrense de sus lugares Porque esto se va a venir Bueno, oigan Yo no sé cómo le hago al ensapado Si seguramente ya leyeron en el título Pero esta es una colaboración amigos Que yo venía buscando, veníamos planeando Desde antes de la pandemia, desde el 2019 Llegó la pandemia, no se pudo El señor en cuestión que ustedes van a ver a continuación Tiene una agenda más apretada que la de Kim Kardashian Entonces no había acordado la vida Pero ya por fin se pudo Yo no voy a hacer el cuento más largo Ustedes ya lo conocen, estoy segura Sé que lo aman, también estoy segura de eso Así que vamos a ver la bienvenida A este hermoso canal Al señorito Luis Torres Primero que nada una disculpa Porque es como de que Ey, ¿cuándo puedes? Yo no puedo Cuando yo podía, ya no podía Y viceversa Pero bueno, por fin estamos acá Ella de verdad Admiro que estuvieras aquí desde las 7 de la mañana Tomó un vuelo Por eso la ojera, o sea No crean que esta cara hace siempre O sea, bueno, sí Pero sí, llegué a las 7 de la mañana, oigan Yo le dije, amiga Solo puedo el sábado a tal hora No importa Ahí voy a estar Entonces vean Todo lo que ella hace por ustedes Por entregarles un contenido tan chingón Y por seguir demostrando que Pues que esa también es una carrera Y que es mucha chamba La gente no se imagina Y ya creo que entre bloggers e influencers Siempre la hablamos Pero neta, sí hay un chorro de trabajo detrás Y oigan Ando bien nerviosa Muy, muy nerviosa Hoy me voy a sentir juzgada Pero por los dioses del maquillaje O sea, Luis ¿Cómo sabrán? Acabo de sacar Mi colaboración de maquillaje Con Arabella Y lo que vamos a hacer Es que hoy Luis me va a maquillar Con mis productos Y yo ya lo amenacé por Whatsapp Le dije Sinceramente quiero que me digas ¿Qué opinas? De verdad me dijo Tienes que ser sincero Y yo ¿Segura? Porque yo no he visto nada La verdad es que me llegó la caja de PIDAR Pero yo he estado de viaje Sí, en tu gira mundial He estado de viaje Y voy a seguir de viaje Un mes más antes de regresar Para Guadalajara Pero yo voy a ser bien sincero Ok Lo que me guste Pues lo voy a decir Lo que no me guste También se los voy a decir Y yo así Estudiaste el guión Estudiaste el guión Lo voy a decir que todo me p*** Imagínense mis nervios Obviamente Luis pues es una persona Que ha probado mil marcas Desde económicas Hasta ultra mega caras Tiene una experiencia Yo por qué les digo Si ustedes ya saben O sea, gigante Entonces hoy estamos temblando Pero muy emocionadas Y pues es la primera vez Que me vas a maquillar Así que ya quiero ver Qué va a hacer En este pequeño lienzo Que Dios me dio O sea, el chingado El patado Ahí puedo hacer un paisaje Entonces sí amigos Ya sin hacer lo más largo Vamos a empezar Ahorita pues vamos a echar Me va a hacer la carita Porque ya saben Que yo de rostro No saqué productos aún Entonces Sí, para que este video No sea como de tres horas Lo que voy a hacer Es hacer la piel Fuera de cámara Y después Con todos los productos Que ella tiene Que ella lanzó Pues vamos a hacer Como el primer delante De ustedes El hechizo Ay, no, no Ay, ya están listos Yo estoy listo Tú estás lista Sí Ok Nací lista Amigos Esta piel ya quedó Igual a la que yo No hago todos los días En mi casa Así que ya vamos a empezar Ahora sí Julien, la verdad Es que quiero comenzar Diciéndoles que Este No quería hacer algo Como tan, tan editorial Porque quiero que las personas Que van a comprar tu colección Al final Puedan abrir este tutorial Y puedan ir paso a paso Conmigo maquillándose a la par Pero tampoco quiero hacer algo Súper, súper social Entonces Sí quiero hacer como que El mismo look en los dos Bueno, no Vamos a hacer un look diferente En cada ojo De un lado voy a hacer Un maquillaje mucho más social Y del otro lado Voy a hacer algo Mucho más editorial Probando todos los delineadores Y esto Algo más Luis Torres En cuanto vi las tres paletas Dije Esta es la que voy a usar Creo que es totalmente yo Esta se llama Con amor Con amor Con amor Entonces primero Voy a aplicar Un primer Como para que la sombra Pegue Como debe de pegar También quiero hacerlo Como un poco más rápido Por así decirlo Recuerden que el primer Es lo más importante O sea, acá Quiero simplemente Como utilizar La yema de mis dedos Ande pues Pigmentación hay Punto número uno A favor Yo así wey Yo así Quiero en este En este ojo Hacer como un delineado Normalito Un delineado social Que todo el mundo Podamos hacer Y en el Lagrimal Igual Con la yema De los dedos Voy a utilizar Un salmoncito Perfecto Y el protagonista De esto Recuerden que va a ser Si o si Mi delineado Y quiero hacer Un delineado azul Ese delineador azul rey Que sacaste 10 de 10 eh Creo que definitivamente Son mis Mi producto favorito De toda tu colección Bueno también yo sé Porque estoy como medio enfermo Por los delineados Vamos a probar El delineador Ahora si Bueno igual Un poquititito De Profundidad Ande para que veas Como difumina Me juzgues Me analices Todo Primero yo cuando voy a Aportar Un poquito de Profundidad en el ojo Me gusta empezar Con brochas Que son mucho más Amplias Mucho más como que Fluffy por así decirlas Y voy a combinar Estas dos de aquí Este es ladrillo Y este es un poco más Vino ladrillo Esta paleta se llama Sin límites Porque es la universal La que todos necesitamos Eso es como lo que Con lo que yo viajaría Para maquillar Sabes Eso y una colorida Y ya Si trae como los básicos Neutros Pero doradito Como para dar el toque Ok Se difumina con mucha facilidad Cosa que me está gustando Tiene muy buena pigmentación Creo que las sombras 10 de 10 eh 10 de 10 Están escuchando eso Y se los juro Que no estoy mintiendo Ustedes saben O sea las que me siguen Que igual y no sé Si muchas de ustedes Me sigan Tengo pruebas Pero si hay por aquí Alguna que me sigue a mí Sabe que no digo mentiras Y tengo pruebas Aquí la captura de pantalla Yo le puse Luis Sinceridad O sea y él Segura Sinceridad Que venga Se acepta la crítica Se acepta la crítica Constructiva Vamos a probar ahora sí El delineador Que es este Azul rey Azul índigo Azul marino Y tiene como un glitter Así vas a ver Está chido No se ve tan azul En la cámara Encima le quiero poner Una sombra azul eléctrica Que vi por ahí Pero vamos a probar Lo primero que yo hago Como quiero un delineado Bien bien grueso En la parte externa Del ojo Entonces no voy a comenzar Como siempre Por la parte inferior Que es como siempre Lo comienzo Mi delineado Voy a comenzar Por la parte superior Voy a hacer esto Este tipo de Pues de consejos También sirve muchísimo Para el párpado Encapotado Caído Siempre Siempre delinea Con el ojo abierto Yo modo tiesa Vean para mí Esto es como Una de las cosas Más como relajantes Delinear Me relaja Como no tienen una idea Si se fijan aquí No sé si se alcanza A ver en cámara Si ustedes la ven de frente El delineado Se ve totalmente recto Y ya Ahora si me preocupo Por la colilla Ahora si Me voy a preocupar mucho Porque la punta De mi delineador Quede finita Finita Como si la hubiéramos recortado Muy bien Hasta aquí Primeras impresiones Muy buena pigmentación La brochita Es muy muy fácil De utilizarla No está como tan aguadita Y tampoco tan dura Que creo que es la consistencia Perfecta Yo aquí con el guion así Es verdad Y yo ¿Qué más hay ahí? A ver No se los juro Que no Si se fijan Cuando ella cierra Obviamente se va a ver Un escalón Ese escalón Es el que me va a ayudar A que su ojo Se vuelva a ver levantado Porque yo tengo El párpado caidito Tómenlo en cuenta O sea Mi párpado No es de que la cuenca Perfecta Perfecta No Estoy ojona Pero el párpado Está caidillo Y aquí Mientras más me acerque Al lagrimal Más finito Debe de ser Ahí está ¿Qué es lo que voy a hacer? Como la unión De ese escalón Que yo hice Quiero que esté Como medio difuminadito Entonces voy a tomar El mismo delineador Con un pincel Super plano Y poco a poco Voy llenando Y llenando Y llenando Voy a ir como que Uniendo Esas dos partes Eso sí Es indeleble O sea Ya una vez que seca Te puedes pasar el dedo Y todo Y ahí se queda On point A ver Abre un poquito Hacia en frente Ahí está Muy bien Ahora vamos a poner Pestañita postiza Para acabar este ojo Que fue súper fácil Si se fijan De que llevamos Dos minutos grabando Yo así tres horas Yo en mi delineado Así No Dejen Dejen poner pestaña postiza Fuera de cámara Y listo Porque si no Ustedes ya saben poner Seguro les has enseñado Mil veces Muy bien De todas formas Lo ponemos con la cámara Y regresamos Muy bien Aquí está el ojo La verdad es que No me quería ir todavía Al que sigue Nada más les quería presumir Que estas son las pestañas Que vienen en mi próxima colección De J Lash Por ahí en marzo Más o menos Entonces Ella es la primera Que las usa La neta Ya me vas a decir Si te gustaron O si no te gustaron No están bien De hecho Espérate Espérate Pausa comercial A few moments later Venían preparada Por si las fly Espérate Te entrego mil chunches Mira Ya la vi Bueno entonces Es la primera No tiene nada Que después Modelo Mendiola Le va del cielo Vamos a darle Y ahora si voy a aplicar Un poquitito De esta misma sombra Que es como Ese ladrillo vino Y no es que si Si la neta Si tienen muy buena Pigmentación Muy muy buena Pigmentación Voy a aplicar un poco De un color De los más claros Que pueda tener Esta paleta Que es este Solo muy 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 poquito Ahora si Creo que para nosotros Los mexicanos Que alguien saque Una máscara de pestañas Y funcione Es todo un deal Entonces vamos a ver Si esta máscara de pestañas Es waterproof No es Si es O sea no lo trae En el empaque Pero si O sea te metes a bañar No te chorreas Eso si Que pedo con el empaque Con el pene No te chorrea Nadita O sea nadita 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 Si necesitas como El desmaquillante Potente O sea el bifástico Para poderte la quitar bien O sea con pura agüita Si te la quieres quitar No sale Esta muy buena Porque de verdad No te baja el rizo Y mira que mis pestañas Tu ya las viste Son Amigos Nunca me ha costado Tanto trabajo Rizar unas pestañas Siempre batallo mil La consistencia Es un poco más sticky Y eso me gusta Porque por ejemplo Le doy Y ahí se queda No como otras máscaras De pestañas Que tienes que dar Una y otra Y otra Y otra vez Como sientes el cepillito O sea que tal las peina Que tal las separa Muy bien Creo que aporta volumen Y separa a la vez Si y te las alarga Eso me gusta O sea por eso elegí este Porque como que era Todo en uno O sea hay muchos cepillos Que te dan mucho volumen Pero te las pegan mucho Y ya queda como más grumosito Soy fan pero no me encanta Y este siento Que te las logras separar Bueno yo que puedo decir ¿Verdad? Es un cepillo Pero tú dime Tú dime ¿Cómo ves? No me gusta Me gusta Ahora vamos con la ceja Porque de este lado Solo vamos a delinear Una y otra Y otra vez Y vi este producto Que se ve raro O sea se ve como Como algo que yo No había visto La verdad Mira ahí te metí en nerviosa Te voy a explicar El funcionamiento Porque este es un producto Que fue pensado Para el día a día ¿Pero cómo se usa? ¿Directo o con brocha? No directo Yo lo que hago es esto Espera, espera, espera O sea no te voy a dar El acabado así Que perfecto La ceja pulida No es algo muy natural Para cuando tienes prisa Y que para salir al paso Si no eres tan experta O tú eres súper experto en cejas Pero para los inmundos mortales Como nosotros Literal Con este Con el aplicador Lo que yo hago Es ponérmelo Así Buena cantidad No importa que se vea Y que quedó ahí Medio manchoneado No O sea si te pones buena cantidad Y luego con un spoolie Con un cepillito Ok Lo peinas Lo peinas Lo distribuyes Acomodas Y listo Se supone que te lo tienes que quitar Yo nunca me lo quito Ok Se supone que te lo tienes que quitar Nunca se lo quita Pero vamos a ver No porque la tinta es muy suavecita No es así Que la ceja sharpie no Ok Entonces esto se supone Que dura mucho Al ser tinta o no Si Te queda como que Ya todo tinturadito Te aguanta bien todo el día Pero si pon cantidad suficiente Así bien Pero es mejor poco a poco O de una vez De una o Pues mira Yo lo uso para el día a día Y la neta lo uso muy Soy más atrabancada Entonces me pongo Y ya luego con el cepillito Lo distribuyo Y lo emparejo bien Y taran Incluso me las logra Peinar un poquito Porque mi ceja también Es bien rebelde No entiendo mucho El funcionamiento de esto No Lo que pasa es que se me hace como O sea si estoy poniendo mucho No está mal Si estás ahí rogándole Como para que se quede Pero siento que si le pones Si le pones Si le pones Es que con este lo logras Barrear Como muy traslúcido Si si La tinta es muy clarita Siento que es para una mujer Que tiene las cejas muy claritas Bueno hay dos tonos Castaño y chocolate Yo uso el chocolate Porque pues ya mi ceja Por si es muy oscura La cosa es Agarrarle la onda Vamos no lo amo No lo odio Necesito ver como seca A ver vamos a probar Este lápiz negro Ahora Se ve muy cremoso Vamos a utilizarlo Solo en la línea De agua superior Entonces A ver Cremoso si es Se desliza con mucha facilidad Mucha mucha facilidad Y a lo que veo No molesta para nada En el ojo Como que la punta Es muy cremosita Si no se siente Vean la finalidad De ese delineado Cuando ustedes están viendo Al revés de frente Se ve super recto Ya cuando ya baja el ojo Se ve como ese escalón Que hay ahí Ahora si Vámonos con el siguiente ojo Y lo que quiero hacer Es como Un ojo mucho más gráfico Quiero hacer como que Probar un poco más Los colores Y voy a utilizar Este color morado Con Pues por ahí Se va a ver Ok Entonces Que es lo que voy a hacer Voy a humedecer Esta sombrita Si es que la pigmentación Si está Si está buena Amigos Sombreado Delineado Sombreado Delineado Ok Voy a dejar Un espacio negativo Justo en el centro De los ojos Regreso hasta Esta parte final De acá La carita De concentración Si Si la van a ver Si está poniendo El ojo sexy Si Para que vean Lo que uno ve Ahora Ay ni les dije Me voy a ir con Esto de aquí Que es como Un rosa Metálico Muy muy clarito Para llenar Ese espacio negativo Que les dije Ahí está Ahora si Voy a tomar Este es mi color favorito De todos los delineadores No se Siento que es como Un rosa magenta Super super bonito Entonces Violeta No Ahora pues Violenta Rosa magenta Como sea Ahora si amigos Vamos a delinear Y bueno Primero quiero quitar Como todo el excedente De delineador Hasta que la punta Quede Finita Finita Y para esto Le voy a pedir a Rebe Que no abra su ojito Para nada No pienso Creo que es como Demasiado fácil Manejarlo Si O sea La primera pasada Pigmenta super bien Muy bien Ahora lo que yo quiero saber Es que si este delineado Funciona tan bien Cuando lo difuminamos Entonces Voy a tomar Un poquitito De dorado Y lo voy a aplicar Justo en la zona Media Y rápidamente Lo voy a difuminar Y si Porque hay muchos Delineadores Que se empiezan a craquelar Cuando los tratas De difuminar Y este no Este color Lo quiero en mi kit Igual que en magenta Ni tú dices Que es púrpura Ese color lo quiero Que les puedo yo decir Así con su ojito cerrado La verdad es que Quería probar más colores Pero no Quiero que el look Se siga viendo muy Pues Muy bonocromático Entonces me voy a ir Con el mismo La segunda pasada La segunda pasada Es para lograr Como mayor definición Más que consistencia Porque el color Queda bonito La primera pasada Pero si quiero Que quede la misma Consistencia En todo el delineado Ahora Vamos a ver Cómo se Corrige Este tipo De delineadores Porque a veces También Muchos delineadores Cuando tratas De corregirlos Se empiezan A craquelar Entonces Vamos a ver Si este delineador No es de esos Pero Le quiero poner Más Profundidad En la parte Superior Ya puedo abrir No todavía no Voy a tomar Esta misma sombra Que está aquí Que me encantó Y vamos a difuminar Un poquito Este delineado Desde la parte De arriba Es que vean Nada más Toco la piel Y se difumina Güey estoy muy emocionada O sea Yo pues Obviamente Les tengo Mucha fe A mi colección Porque Neta Le metí Un chorro De empeño Yo me metí Hasta el laboratorio Pero una cosa Es que a ti Te guste Porque sabes Que es tuyo Y ya escuchar Como terceras Opiniones De alguien más Y sobre todo Alguien que tiene Tanta experiencia De que Güey Si lo hice bien Sabes Y alguien que acaba De sacar sombras También Exacto Tú sabes El rollo Que es Amigos A veces me gustaría Ponerme adelantada Adelantar Y eso Pero no O sea Para mí Los delineados Deben de ser así Saben como Lentos Por aquí Y regresamos Porque amamos El río Amamos la piedra Insoportable Voy a estar Si de por sí Si de por sí Ahora Después de los cristales Quiero hacer Como un delineado En la parte inferior Y este mismo Al igual que el de la parte superior Lo quiero difuminar Con la sombra vino Amigos Vamos a poner piedritas Ok Pero bueno Antes de Ponerle las piedritas Que nunca es suficiente brillo Nunca 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 Muy bien Y ya que está El delineador inferior Quiero volver a difuminarlo Pero bien 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 leve Ok Y vean Lo que me gusta Es que le doy Le doy Lo difumino Y no se viene El delineador O sea No se craquela Muy bien Y aquí está la pestaña Aquí está todo Y creo que Una de las últimas cosas Que hace falta probar Es Nada más Y nada menos Que los labios Voy a comenzar Con este delineador Que se llama canela Para Sobre delimitar Los labios Punto número uno Está muy cremosito Entonces Eso me gusta ya No Miren La verdad es que Estábamos probando Los labiales En su mano En mi mano Ya me la lave Tienen muy buena fijación No se craquela Ni nada Pero para mi Si hubiera Si faltó Un color más nude Un color más nude Como sea Lo café No tan a lo rosa Pa' mi Pero la consistencia Y toda la fórmula Súper bien Oigan Desliza Súper 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 bien Entonces voy a llenar Las comisuras Muy bien Sin pigmentar El centro De los labios Y para después Aplicar gloss Muy bien Muy bien amigos Ahora llegó el tiempo De utilizar el gloss Pero no estoy muy seguro Si el transparente Este es totalmente transparente Sí Pero que no te apantayos El color se ve muy intenso Pero en realidad O sea Ah Es más traslucido Exacto Va a ser este Va a ser este por acá Que se ve como medio rojo Pero es como rosita Bonito Con destellos Y lo que acabo de sentir En mi mano Justo ahora Es que no está En nada sticky Y eso me gusta Porque no se lo van a dejar Al novio En cualquier parte Que le besen ¿Qué? ¿Por qué te lo hizo así? En la boca ¿Quién se rió? Ella o yo Aunque dejé lo más Oscurito En Delimitando los labios Con el delineador Ahora sí Como apliqué mucho 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 polvo En la piel Entonces quiero Definitivamente Sellar esto bien Yo nada más les digo Voy a salir de aquí Frotando Y si ustedes me ven Con este maquillaje De aquí al año 2083 No se pregunten ¿Por qué? O sea Esto es más Lo que me haría En un día a día Pero esto es más Como Si no tuviera flojera Todos los días Lo que me haría ¿Sabes? Bueno Lo que intentaría Hacerme Y amigos Para comprar Recuerden que es Súper fácil Solo necesitan Conseguir una Dama Arabella Que les pueda vender Los productos Y en caso De que no encuentren Ninguna Pueden entrar a www.rebecamendiola.arabella.com Y ahí En la sección De contáctanos Ya sea por Whatsapp O por messenger Les pueden escribir De que Soy fulanita De tal ciudad Quiero conseguir Los productos De Rebeca Y súper fácil Los canalizan Con alguien Que los venda Pero bueno Amigos Ya lo tenemos ¿Qué tal? Estos dos looks O sea Yo pensé Que me iba a vender Uno Pero no Salieron dos Y fácil Me gustó Muchísima La consistencia De las sombras Me gustó Demasiado La pigmentación No tienen Fold out Creo que La variación Que tienes En las tres paletas Es demasiado buena También Me encantó Definitivamente Creo que mi producto Favorito Como ustedes Lo pudieron Notar Tanto en mi forma De hablar Como en mi cara Fueron los delineadores Líquidos Definitivamente La consistencia La brocha La facilidad Con la que se aplican Ustedes pudieron ver También en vivo Me gustó demasiado Los delineadores En lápices Están súper bonito Los delineadores Labiales También están súper bonitos Creo que Definitivamente Es una colección Bastante completa Y bastante buena El Rimmel No se apelmaza No se craquela Creo que aporta Bastante volumen Y definición Y lo que se me hizo Más fabuloso Del Rimmel Es el aplicador Muy bien Luis Tal como en el libreto Excelente ¿Sí me hace eso? Sí No, no, no Porque mi mirada Mi mirada Me delataría Porque ya estoy como la mamá Ya cuando leo Le hago así A veces mucha gente A veces mucha gente no ve Todas las horas Todos los días Y meses Que uno tiene que trabajar Para que ustedes estén felices Y saber definitivamente Qué elegir Desde qué color Qué empaque Es difícil Porque no nada más Es llegar a la fábrica Y esto quiero No Es darte cuenta Que tu colección Le tiene que gustar Y le tiene que quedar A muchas personas O sea Yo estoy muy feliz De que te hayan gustado Porque siempre les digo O sea Una cosa es que yo les diga No, mira mi sombra Está padrísima Pero yo qué voy a decir O sea Es mía Claro que me tiene que gustar Pero ya cuando más personas Me hacen comentarios positivos Así de que en realidad Les gusta Es como de que Me esforcé Lo hice bien Se logró Los productos Al final te resultaron Bien versátiles Porque vean esto Así que Y luego Sí Creo que nos damos cuenta Que puede ser como increíble Tanto como Por una persona Que ama el maquillaje Tanto como un profesional Como yo Ay, amamos Oye Pues muchas gracias Por venir conmigo Por fin Y oigan Estén muy pendientes Obviamente Sigan a Luis En todas sus redes Vamos a sacar un video En su canal Que les va a encantar Así que vayan a seguirlo Todos se los voy a dejar En la caja de descripción Para que nomás le den click Se suscriban al canal de Luis Siempre hay tips súper buenos Y ya Se van a divertir mucho Con el video Que van a ver por allá Creo que hemos acabado Muchas gracias por estar aquí Por todos tus comentarios La crítica constructiva Se aprecia muchísimo Y pues nada A ver después Qué amamos Otra ocasión en la vida Ustedes díganos acá abajo Qué les gustaría ver Y pues nada amigos También te los amo muchísimo Y que nos vemos En un próximo video Y ya Bye Adiós Chau 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 Chau